Arauca no se rinde Acompáñenos a soñar Seguridad, productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello Gobernador 2020-2023 Y el próximo 20 de octubre del presente año El contratista tendrá que entregar la obra del primer piso De la nueva torre del hospital San Vicente de Arauca Se espera que a principio de noviembre se ponga en funcionamiento La secretaria de infraestructura departamental afirmó Que la obra de la construcción de la nueva torre finalizó el pasado 20 de agosto Y que el contratista tiene plazo hasta el 20 de octubre para entregar el primer piso La obra como tal, la ejecución, el plazo físico de ejecución Finalizó el 20 de agosto del año 2019 Recordémosle pues a todas las personas que nos siguen a través de estos medios Que ese es un contrato firmado en el año 2009 Que lleva casi 10 años de ejecución Con todos los impases y dificultades que ustedes saben Y que pues en el gobierno del doctor Ricardo Alvarado Nos hemos limitado pues a terminar el primer piso Que fue el único que se pudo reacondicionar De acuerdo a los lineamientos que exigió el Ministerio de Salud Los diseños que inicialmente habían sido aprobados y sellados por el Ministerio Y que pues ya muchos de ustedes saben Fueron modificados sin autorización de este Y eso ha repercutido en que el Ministerio no haya vuelto a avalar La intervención ni del segundo, ni del tercero, ni del cuarto piso Hoy pues hemos finalizado el primer piso Con un esfuerzo que también hizo nuestro gobernador Una adición que se hizo de mil millones de pesos para exteriores Según la Secretaria de Infraestructura Departamental Yesenia Barrientos En estos momentos se están realizando algunas pruebas En el primer piso de la nueva torre del hospital Estamos en estos dos meses Es decir hasta 20 de septiembre Y 20 de octubre Que es el plazo máximo que se tiene para la puesta en operación Haciendo unas pruebas de balanceo de los equipos Haciendo unas pruebas ya con la entrada de la subestación Que fue una inversión que superó los 5 mil millones de pesos Pero que hoy el hospital puede contar Con un sistema eléctrico muy seguro Muy moderno, automatizado Que garantiza la prestación eficiente Del servicio de energía eléctrica Entonces ya lo que estamos es haciendo pruebas finales Se le va a requerir oficialmente al contratista Los detalles que faltan Que algún toma corriente La funcionaria aseguró que primero El contratista entregará la obra a la administración departamental Y luego se le hará la entrega al hospital San Vicente de Arauca Pidieron que hiciéramos entrega Del retie de la subestación eléctrica Que nos informan que el día miércoles estará llegando ese retie de la subestación Y pues creo que ya las condiciones están dadas Para que la obra pueda entrar en operación En los próximos días Estamos coordinando con la unidad de salud Con el hospital Hoy tenemos una visita técnica a las 3 de la tarde A las instalaciones del hospital Con la interventoría y el contratista Para finiquitar detalles De lo que será pues La entrega oficial de la infraestructura Primero a nosotros como departamento Luego La entregaremos al hospital San Vicente Quien será el operador Y la unidad de salud Es quien deberá Dar la condición de habilitación O el requisito de habilitación Para que se puedan empezar a prestar los servicios En esta zona de urgencias El contratista tendrá plazo hasta el 20 de octubre Para la entrega del primer piso De este centro asistencial Nosotros esperamos Hasta el 20 de octubre Es el plazo máximo Que se le ha determinado al contratista Para hacer las pruebas Y hacer Digamos que Hacer la puesta en marcha De todos los equipos Para probar la subestación A carga plena Esta nueva torre Del hospital San Vicente De Arauca Entraría en funcionamiento En los primeros días Del mes de noviembre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!